chucho gas pereira reparación mantenimiento instalaciones en estufas secadoras calentadores venta de repuestos en general whatsapp 315 589 69 64 nuestro correo reparacionestufagas arroba gmail.com en pereira fss te acompaña en tus nuevas aventuras conquista destinos en tu bicicleta con prendas cómodas y frescas porque ahora fss también es ciclismo adquiere los uniformes para tu deporte favorito con la calidad y el diseño de fss porque en ciclismo francamente somos superiores encuéntranos www.fss.com.com sazón costeña les da la bienvenida y los invita a disfrutar del mejor pescado en todas las especialidades cazuelas cremas caldos arroces y no olvides preguntar por nuestro espectacular burro mocho sazón costeña lo mejor de nuestra gastronomía colombiana laboratorios diésel de pereira reparación de toda clase de bombas inyectores y turbos trabajos en el campo 39 años de vida laboratorios diésel en pereira carrera 12 2450 whatsapp 315 569 1585 laboratorios diésel de pereira corporación deportiva de pereira corde tu mejor opción alquiler del estadio hernán ramírez villegas y del estadio alberto mora mora también puedes alquilar nuestros salones en el estadio contáctanos en el 345 52 21 o en el 318 73 06 45 estadio hernán ramírez villegas sector occidental piso 2 corde para ti también en coordinadora evolucionamos hoy nuestro sorteo de clasificación de mercancía más moderno de latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti almacén vinitelas ofrece las mejores telas para sus muebles telas decorativas sintéticos en pvc insumos para tapicería visítenos en la carrera 3 cf número 55 03 sur barrio san carlos almacén vinitelas teléfono 303 32 87 celular 3 12 4 16 0 8 10 pintelas un mundo de oportunidades póngase cómodo relájese ajuste su volumen y prepárese a disfrutar el contenido porque a partir de este momento nos reunimos los narradores de américa hablaremos directo y sin barrera porque cuando el músculo duerme la pasión no descansa señores que ruede la bola Música viene la negra grande de colombia colombia jersey colombia jersey estados unidos porca porca pero la verdad es que es verdad que no me ama el llamado Música espectacular golazo que golazo que golazo que golazo que golazo Música que grande está el mundo lo digo como lo pienso así me cuesta soy Esteban Jaramillo Amigos de directo y sin barrera el saludo cordial para el mundo en la mañana, en la tarde o en la noche, en cualquier lugar hoy, con dos gratos invitados Juan Jesús Vallejo y Néstor Armando Alzate ellos apasionados por la lectura y también por lo enigmático hablaremos del libro más reciente escrito por uno de ellos el libro Conspiración historias de conspiración internacional que van desde los iluminates y ovnis hasta llegar a los reptilianos en ocho apasionantes capítulos pues Juan Jesús Néstor Armando ustedes con la palabra aquí en directo y sin barrera Muchísimas gracias Tato como siempre es un privilegio un honor y un placer estar aquí en el canal en directo y sin barreras un saludo para don Leonardo y el hombre el alma de todo este puente que nos ha invitado vos y él nos han invitado tan gentilmente y sobre todo que me conceden la posibilidad de seguir hablando con una cajita de música que es Juan Jesús Vallejo un hombre del que he aprendido mucho en el corto tiempo que hace que lo conozco y que dicho sea de paso me ha abierto su corazón de una manera generosa que me siento regocijado con la vida y con Dios de haberme encontrado con alguien tan supremamente especial aparte de eso me encuentro con con un compendio de este conocimiento del misterio porque siendo un transhumante en el mejor sentido de la palabra le ha dado la vuelta al mundo oliendo olfateando escuchando percibiendo saboreando todos esos mundos perdidos y todas estas cosas que que a todos los seres humanos nos inducen a a pensar en que necesariamente esta realidad que tenemos es como el concepto de los de los hindúes de maya que no no existe sino que existe es a través de los ojos aunque los vemos y que no hemos tenido la posibilidad de viajar por todo el mundo y de tener la posibilidad de de sentir o de ver o de pulsar de primera mano todos estos extraordinarios sucesos tenemos la posibilidad de disfrutarlos saborearlos en la con la pluma de de una delicia leerlo y y casi que lo lleva uno de la mano por todos esos laberintos para mí es es muy reconfortante Juan es un inmenso placer tenerte o tener la posibilidad de poder hablar contigo sobre estos temas y estar aquí en directo y sin barreras ¿cómo estás Juan? Muchísimas gracias amigo lo primero de decirte que el maestro eres tú y el que aprende de ti soy yo ¿vale? que que te enfrentaste al micrófono y a la radio en caracol a hacer periodismo de misterio como un auténtico maestro en un momento en el que solamente lo hacías tú en Colombia y tuvo que ser un reto muy duro y muy gratificante a la vez porque tu programa arrasaba de audiencia entonces decirte lo primero es que el maestro eres tú que yo tremendamente feliz de estar aquí de seguir aprendiendo de ti y de contaros mis experiencias y de contarte el impulso del por qué llego a hacer libros como como esto como este que tengo aquí ahora mismo en la mano que se llama conspiración como nos manipulan aquí lo tengo yo las élites del mundo pues te voy a contar que uno de los grandes impulsos para hacer este libro fue mi primer viaje a Colombia en el año 2004 y te voy a contar por qué y creo que tanto a don Leonardo como a ti esto os va a impactar tú sabes Néstor sobre todo que eres muy amigo mío que yo quería ser Indiana Jones y casi que lo conseguí porque me fui a buscar además tienes la cara y la postura de Harrison Ford una cosa sobre todo el pelo el pelo lo clavo el pelo la clavo y entonces pues mira cuando yo empecé a viajar y efectivamente me sumergí en el misterio de las pirámides en Egipto y me sumergí en la búsqueda del arca de la alianza en Jerusalén y estuve en todos estos sitios y caminé por las dunas del Sáhara en busca de visitantes de la antigüedad y todo este tipo de cosas tú no puedes desligar el periodista del ser humano nunca nunca y aquel cuento de la objetividad eso no existe pues cuando cuando yo viajaba yo me hice experto en dos zonas del mundo Oriente Medio Norte de África y América Latina vale cuando yo vengo a Colombia en el año 2004 a hacer tres documentales que ahora si quieres te cuento la historia de cómo llegué a Colombia porque será yo llegué a Colombia gracias a un señor ya que en paz descanse que se llamaba Hugo Chávez Frías que me negó todos los permisos de rodaje en Venezuela y por eso acabé en Colombia aquí algo bueno hizo efectivamente y luego si quieres te cuento la historia que es muy chistosa porque de repente una mañana acabé tomando un café con Noemí Zanin vale con la que era la embajadora en aquel tiempo en España bueno cuando yo estaba haciendo un documental sobre Cartagena de Indias me fascinó la historia del fuerte de San Felipe de Baraja me fascinó tanto que yo cambié el guión le di como diez minutos en el documental con el señor que era el conservador del fuerte de San Felipe me contó toda la historia de Black Deleu y todo esto tal que una mañana me dice el señor oye yo tengo que ir a Tierra Bomba que es una isla que hay aquí al lado porque hay una antigua calera que estamos conservando que de ahí salió cal y otros elementos para acabar de hacer el fuerte de San Felipe si te quieres venir a filmar y yo le dije al equipo rodaje pues vamos con este señor que es una enciclopedia y habla también y lo vamos filmando cuando yo desembarco en Tierra Bomba Néstor y Leonardo yo pocas veces en mi vida he visto la miseria que vi ahí y hubo una imagen que la recuerdo todavía y me dan ganas de llorar porque yo vi en una habitación a dos niños compartiendo habitación con un cerdo y eso me impactó tanto que fíjate yo nunca pensé que iba a vivir en Colombia y luego en la cadena SER en España en la radio un día me entrevistaron de mis viajes y mis aventuras y surgió esta historia y yo sabéis lo que dije que lo recojo en el libro digo yo entendí el comunismo en Colombia tú a esos dos niños que vi les pagas 250 dólares al mes y les das un fusil y se van a la selva y son capaces de sacarte el hígado a bocado obvio lógico lógico una revolución famélica y en esa entrevista dije entendí el comunismo en Colombia y un día estaba en Egipto me iba a Egipto yo estoy en Egipto lo he recorrido 11 veces y era en octubre voy otra vez hago un viaje de autor el que quiera que busque mis redes sociales que se pueda apuntar bueno cuando estaba en Egipto yo quería ir a un monasterio copto que hay en Fayum que está cerca a la frontera con Libia porque era una zona conflictiva habían intentado quemar el monasterio porque ser cristiano en alguna zona no es tan fácil como aquí y quería ver aquello y un tema de unas momias incorruptas que había en aquel monasterio que intentaron quemar vale y nos perdimos cuando llegamos a Fayum y acabamos en un barrio súper pobre en esto y vi a dos niñas compartiendo habitación con cabras y ¿sabes lo que dije en aquella entrevista en la cadena SER? entendí el comunismo en Colombia y entendí al Qaeda en Fayum en Egipto porque esa miseria no puede traer nada bueno entonces como como no puedes desligar el ser humano del Indiana Jones este que es el aspecto mío digamos como que más vende y tal porque salgo en la tele o todas estas cosas quería hacer un libro como conspiración para que la gente entendiera no solamente que el mundo en que vivimos es totalmente imperfecto lo hacemos los seres humanos totalmente imperfectos vale sino que entendiéramos que estamos como estamos vale porque toda la historia del siglo XX se basó en un montón de falacias y de mentiras y que toda esta gente y en un país como Colombia que se pelean a matarse con esta polarización y que siguen a los políticos como si fueran mesías decirle a todos que están equivocados pero muy equivocados los políticos son como usted como usted y como yo y si le da una pata en la entrepierna pues le duele no sé que usted que levita ni nada y hace popó y chichi como usted y son tremendamente imperfectos como usted y como yo los mesías existen en la Biblia y tal y todo esto vale pero en la vida real no y debido a todo esto una serie de personajes y una serie de historias pues tenemos ese mundo tan desigual y tan tremendamente imperfecto entonces por eso hice un libro conspiración que es una cosa que mis libros antes estaban como expedición a los mundos perdidos como mis libros de Egipto muy basados en el reportaje puro y duro de misterio pues porque me había recorrido el mundo y tenía que contarlo y lo conté en mis otros libros en este no esta es una reflexión personal sobre todo aquello que vi vale y sobre por qué vivimos en un mundo tan injusto teniendo en cuenta que el problema es que si yo pongo aquí en Youtube la palabra conspiración lo que me parecen son unas estupideces tremendas que si la reina de Inglaterra es un reptiliano no sé qué que a mí eso no me interesa pero para nada porque me parece algo ridículo fui a los hechos o Anunnaki o Anunnaki y todo esto pero y hay un capítulo sobre los reptilianos en el libro como es un tema tan viral vale pero quería hacer una reflexión humana sobre todo eso que vi sobre todo eso que viví y poder contarlo en el libro porque hay un conflicto eterno en Oriente Medio porque el comunismo cuando digo esto ya veréis los insultos aquí abajo el comunismo es la idea política que más gente ha matado en la historia más de 100 millones ya veréis los insultos Juan Jesús Vallejo manipula aquí debajo y tal y entonces bueno entre otras cosas más los administradores como decía Churchill no denle la administración del Sahara a un comunista y en seis meses no habrá arena y entonces entonces bueno pues pues era un libro eso es una reflexión muy humana muy humana pero de cómo se nos ha mentido en mil cosas en el siglo XX porque estamos en el mundo en el que estamos y ¿sabéis el gran problema del mundo actual? que todos estos que siguen a esos mesías políticos dividen el mundo en bueno y malo buenos son como los que soy yo y malos son todos los que opinan distinto a mí maniqueísmo maniqueísmo ultranza de los buenos somos más sí me parece tan charrame esa frase muy de moda muy de moda estos días en Colombia ¿no? sí entonces no somos ni buenos ni malos todos queremos vivir básicamente somos humanos y somos tremendamente imperfectos y hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas pero eso no nos clasifica ni como malos ni como buenos simplemente como seres humanos valibles imperfectos todo lo que se quiera pero cuando hablas del siglo XX uno necesariamente se tiene que remitir a que no hay efecto sin causa y cada efecto es una nueva causa y entonces si retrocedes cuando yo veo conspiración cuando tú me lo mandaste que me leí la mitad en un hospital porque tenía la nieta ya en urgencias y dije ve mientras mi señora iba con la nieta pues por allá y esta es la oportunidad y me senté por allá en un rinconcito y empecé a leérmelo con fruición y casi que me tuvieron que despertar porque estaba tan embebido que se me metió en el libro pero entonces hay uno observa que esto que está ocurriendo hoy que a su vez va a ser una causa que genera los efectos que estamos viendo y que estamos por ver tienen una génesis antiquísima partiendo de los templarios de 1118 cuando se constituyeron en Jerusalén cuando ocurrió todo ese tipo de cosas que se vinieron hasta Adam después de Hiram o antes Hiram el arquitecto de Salomón con sus mazones o sea los maestros los que manejan la piedra luego viene Adam Website el fundador de los Illuminati y resulta que es como todo un continuo como dicen los filósofos viéndolo llevándolo de uno a otro y viendo cómo van ilvanando el destino de la humanidad de una manera que uno dice es perfecta desde su concepción diabólica o maquiavélica y con la garantía de que ese pueblo borrego siempre va a ir tomado de la ternilla ¿no? tomado de la ternilla y que provocan todos los grandes acontecimientos revolución francesa bolchevista bueno en fin entonces yo creo que esto que está ocurriendo eso que viste no es ni más ni menos que además es un lugar común en Etiopía en Sudán del Sur en Afganistán en Bolivia en Colombia porque la desigualdad rampante es el caldo de cultivo o mejor es el abono que les permite a ellos tener el poder y el dinero que tienen sí ojo y cuidado con esto que tampoco que el libro sea tremendista y tal no ni mucho menos la realidad la realidad es que antes de la segunda revolución industrial como el 90% de la población de la humanidad vivía en la pobreza como el 90% y ahora eso se ha reducido drásticamente o sea hemos mejorado gracias a la irrupción de las democracias modernas de la república hemos mejorado cosas distintas que seamos perfectos y cuando uno ve las cosas que yo he visto en mis viajes que no puede desligar del ser humano del investigador de misterios y tal ese tipo de cosas fue las que me empujaron a escribir conspiración ¿vale? pero si es cierto que el mundo en que vivimos es un mundo que idea la masonería y de esto no cabe ninguna ninguna duda el nacimiento de la república moderna como vivimos aquí en Colombia o como mucha gente que escuchará este programa desde otros lugares del mundo ¿vale? el nacimiento de la república moderna arranca con el nacimiento de los Estados Unidos de América y con el nacimiento de la república francesa es de hecho tan de hecho lo que dices de Estados Unidos perdón que te interrumpa es que hasta ese momento no existía la figura de presidente existía primer ministro existían reyes visires sares pero presidente eso se lo ideó Washington al influjo de la masonería dijo no, no, no yo voy a lo que es yo presido pero no manejo entonces nació desde ahí hay cambio toda la concepción y no solo eso sino yo voy a gobernar pero es que a los cuatro años ustedes votan y si quieren me voy reviviendo desde Grecia de la democracia en Grecia hacia dos mil años claro del ostracismo pero al revés del ostracismo que consistían expulsar a los que habían hecho daño elegían a los que tenían que salir él lo lo volteó para decir elegimos a los que nos van a gobernar efectivamente y esto es positivo porque el leitmotiv de conspiración es el poder corrompe da igual que seas el tío más bueno del mundo tú dale a un ser humano mucho poder y manténlo mucho tiempo en el poder y se acaba creyendo Dios eso es algo nuestro ¿vos viste vikingos? la serie me encanta me la trae entera me fascina oíste oíste es que a mí ese personaje de Ragnar Lodlok a mí me sacude es decir porque él él no espera el destino sale al encuentro del destino pero hay en un capítulo como de la cuarta temporada cuando ya él lo tienen prisionero que se lo van a tirar a las serpientes tiene la oportunidad de sentarse con Egberto el rey Egberto y ahí don Leo un diálogo de cinco minutos no dura más de cinco minutos en los que ellos discuten sobre el poder y Ragnar dice una cosa tan rapidaria el poder saca lo peor del ser humano y corrompe lo mejor es eso ¿no? sí además en ese capítulo que lo recuerdo sabes que está basado en hechos reales bueno en hechos reales lo que son las sagas total y absoluta claro hay un momento buenísimo cuando Ragnar sabe que lo va a matar que como buen vikingo dijo no yo quiero morir aquí pero dando la cara y me voy a ver a Odín al Valhalla y es buenísimo cuando lo van a matar hasta donde llega el ansia de poder ¿no? y dijo si está genial matar al cerdo pero a ver qué hacen los cerditos y cuando lo matan sus hijos y todos los vikingos lo ven como tal afrenta al honor que un gran jefe vikingo haya sido humillado y lo hayan tirado a un poco y que él se haya dejado que trituraron Inglaterra cayó York y eso es cierto eso es verídico eso es histórico fijaros el tema de poder decir vale nunca se han unido a las tribus vikingas yo los voy a unir aunque tengan que matarme si si es una cosa es lo que estamos hablando de cómo ese poder para mí hay una cosa que yo no he podido entender Juan y ayúdame y don Leo a ver cómo puedo cómo puedo digerir eso porque cuando estamos hablando de conspiración hablamos de Adam West High que funda los Illuminati y va delineando todo el destino de la humanidad y la la revolución americana la revolución francesa luego el movimiento anarquista del siglo XIX luego el movimiento del Domingo Rojo de San Petersburgo la batalla de Waterloo cuando este Rothschild o Rothschild yo no sé cómo se pronuncia se va a Inglaterra y y propala la idea de que los que que ganó Napoleón y todo el mundo y empieza a comprar acciones y todo el mundo vende las acciones entonces quiebra Inglaterra y luego cómo organiza la revolución bolchevique cómo meten a Lenin en un tren le dan cuatro millones de dólares y lo ponen a salvo por toda Europa rodando mientras ocurría lo de la revolución después la primera guerra mundial la segunda guerra mundial y la pregunta mía es Juan yo me devano los sesos con esto y es qué carajos se están buscando si tienen todo el poder si tienen todo el dinero quién más quién más va a tener dinero que ellos quién más va a tener poder qué es lo que realmente los motiva para seguir manejando esto y tengo una conclusión que puede ser muy artesanal muy mía yo no entiendo otra cosa que ahí lo que hay es una lucha entre el bien y el mal no sé qué es así hay que pensar que la masonería bueno la masonería defienden de los templarios vale cuando los templarios son aniquilados en Europa ellos se escapan algunos muchos de ellos en concreto desde el puerto de la Rochelle y llegan hasta dos lugares uno es el puerto de Tomar en Portugal y luego acaban aliándose con el rey Bruce porque estaba excomulgado y ojo y otra parte de esa flota se vino para América a donde ya habían venido antes a llevar la plata a Europa cuando hicieron esa hiperinflación en Europa porque ¿de dónde salió tanta plata? el metal que llegó a Europa y después de esa aniquilación de 1314 de Felipe IV el Hermoso efectivamente bueno pues esta gente vale que son los creadores de la masonería donde lo que se hace la masonería es crear un concepto pero claro hay que pensar en un mundo donde todo estaba marcado por la religión y de repente los templarios y luego después sus sucesores que son los masones dicen oiga muy bonito lo de la religión pero si yo no quiero ser católico y a mí me gusta el budismo o por qué no puedo ser amigo de un judío o de un musulmán y crean ese concepto del deísmo que es que la experiencia con Dios es única pero en esencia la masonería es un movimiento altruista y bueno lo que pasa es que allí se te metieron un montón como los iluminantes se camuflaron ahí qué pena que te interrumpo tanto no pasa nada lo que sucede es que llega un momento en que la masonería durante siglos es la que va albergando un montón de libres pensadores que son una nueva clase social que son la burguesía que es que de repente un tipo que era inteligente y que era arquitecto podía ganar plata un tipo que era inteligente y era un buen comerciante podía ganar plata y acababa teniendo y que además cogía a los señores feudales y los estrangulaba cuando se acomodaron alrededor de las murallas para vender lo que necesitan y necesitan platica entonces nosotros la tenemos claro y eso creó un conflicto enorme entre los que no querían dejar el poder que era la nobleza la iglesia y los reyes la monarquía la nobleza y la iglesia habían tenido el poder dos mil años un poder absoluto y los reyes eran reyes por la gracia de Dios porque el mismo Dios los ponía ahí entonces eso permitía pues que y hay una cosa bien interesante ahí y es que cuando los burgueses entonces se convierten en los nuevos ricos y gracias a Dios aparecieron si no hubiéramos tenido renacimiento con los médicos y los esforza con esa gente y cuando estos aparecen estos burgueses que son los nuevos dueños y ahí vienen los banqueros banqueros que son los que alimentan los Illuminati y ahí es el nuevo orden de aquella época nuevo orden mundial que ha crecido sí sí efectivamente porque lo que sucede es que ellos tenían un guión desde mi punto de vista la masonería que era tremendamente idealista era muy idealista en el sentido de bueno pues vamos a crear una nueva sociedad donde las clases sociales se puedan permear y donde podamos tener una sociedad diferente y donde el poder no lo tengan unos porque diga la gracia de Dios pero todo esto era una cosa muy bohemia y tal hasta que llega un señor que se llama Adam Weishaupt que es el creador de los Illuminati y este que es mazón dice yo voy a crear un grupo mazón pero dejaros de tanta huevo nada o nos metemos en política o el mundo no cambia vamos a seguir igual hablando en la taberna aquí tomándonos un vino mira que bien vamos a cambiar el mundo o te metes en política o esto no cambia típica conversación de esquina o de café cantamos el mundo pero no cambia nada pero precisamente ahí cuando hablas de de burguesía cuando surge la burguesía recordemos que Luis Luis 16 en la antesala de la revolución francesa convoca en los estados generales una institución que venía desde Luis 14 y él había abonido y era reunir a los estamentos que tenían incidencia en el pueblo clero, nobleza en este caso los burgueses tenían que meterlos como representación del pueblo y cuando se sientan Luis 16 a la derecha de Luis 16 a la diestra de Dios Padre diestra y siniestra sienta a los nobles y al clero supuestamente ungidos por Dios y cuyos derechos pues nadie podía discutir a los otros los tira a la izquierda y en ese momento nace lo que hoy conocemos como derecha o izquierda izquierda diseña el pueblo que es revolucionario y defiende sus derechos y los otros que pretenden conservar sus derechos ahí nace el concepto de izquierda y de derecha este equipo es que esto está muy rico no está genial y entonces el tema es que Adam Weithaupt dice usted ve lo que tú decías muy bonito las conversaciones de taberna que vamos a cambiar el mundo no vamos a cambiar nada hay que meterse en política y este que es muy listo consigue el apoyo de Adolf von Niege von Niege es un noble alemán que era mason que tenía toda la plata del mundo y que este no es que soltara la platica tampoco porque sí porque este tenía un ideal que era el que surge en aquella época en aquel siglo que es el 18 que es el despotismo ilustrado y quedaros con esta frase todo para el pueblo pero sin el pueblo la masa es estúpida entonces nosotros que somos los listos vamos a gobernar esto no os preocupéis todo para el pueblo pero sin el pueblo y ese ideal de despotismo ilustrado que es el que expanden los illuminati hay un momento clave porque Adam Weishaupt se sienta en París con Maximilian Robespierre que este es el del comité de salvación pública que dice a los nobles a la guillotina y se acabó el problema mira que fácil y el marqués de Lafayette que el marqués de Lafayette es el que se coge un ejército y después se fue de mercenario a la revolución americana con los paramilitares efectivamente se fue y dijo vamos a hacer que las colonias británicas sean un país los Estados Unidos de América y hoy es y hoy es uno de los héroes de Estados Unidos Lafayette mercenario a un tránsito claro bueno y si uno ve el mapa de Washington vamos a ver de los 56 que firmaron el acta de independencia de los Estados Unidos de los 56 52 eran masones y es que es una cosa pero es que George Washington cuando va a poner Franklin Washington Jefferson Rumbel todos 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 y cuando cuando George Washington va a poner la primera piedra del Capitolio va vestido hasta con el mando hasta con el mandil con el mandil de masón claro y si uno coge el mapa de Washington el obelisco símbolo masónico en los jardines de entorno al Capitolio hacen el búho de Atenea que era el símbolo de los Illuminati es que está clarísimo la equidistancia de los principales edificios edificios que forman la escuadra con el compás Correcto Capitolio Pasa Blanca claro la gran capital masona del mundo y la diseña efectivamente entonces hasta ahí sus ideales eran muy buenos lo que sucede es que sucedió una cosa que no estaba en el guión la revolución industrial y la economía del mundo cambió y entonces producto de los burgueses que se les metieron a la cocina entonces de repente el que era un campesino muerto de hambre que trabajaba allí con el lomo allí sacando las papas y tal para el noble se fue a la ciudad y acabó haciendo lo mismo en una fábrica en una fábrica 17 horas eso ganando saldo de cultivo para cosas como como la aparición de Jack el destricador en White Chapel eso por el asignamiento pero tú has dicho una cosa Néstor que para mí es la clave una causa un efecto y del efecto otra causa y así y el guión aunque tú hicieras el guión muy bien de la película se te va de las manos claro porque de repente sucede una cosa que tú no pensabas la revolución industrial la burguesía que hasta aquel momento arranca con la de repente la burguesía que entre comillas eran los de izquierda a los cuatro años se han hecho de derecha ah no ahora como el dueño de la fábrica soy yo el que tiene la plata soy yo y a la vez surge la maquinaria más macabra de esto nace la banca moderna pero esa banca ya tenía su génesis en la banca de Siena en la edad media con los que vinieron hasta aquí pero lo interesante de esto es que esos burgueses llegan se enquistan ahí y son los que se apoderaron de todo son esos illuminati porque el poder el poder corrompe y todos eran que querían un mundo mejor y un bla 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 y de repente cuando su poder se dispara por la revolución industrial ahí dicen bueno pues yo tenía muchos ideales pero es que ahora a mí me gusta comprarme un palacio esa es la naturaleza humana es exactamente tipifica exactamente lo que describe George Orwell en la granja cuando arman la revolución de los animales eso eso contra el león que es el rey y luego los cerdos hacen una tiranía eso es eso es entonces los cerdos tumban al rey y cuando empiezan a oprimir al pueblo les preguntan pero ustedes no dijeron que todos éramos iguales que sí todos los animales somos iguales pero los cerdos somos más iguales que los demás es lo que hicieron los burgueses eso es eso es es Orwell Orwell que hace una crítica al comunismo buenísima en 1984 en ese en ese en ese libro vale 984 sí en rebelión en la granja rebelión en la granja rebelión en la granja es uno y el otro es en 1984 entonces él hace esa crítica tan buena efectivamente tú tienes un guión maravilloso pero nunca cuenta con la naturaleza humana y la naturaleza humana es la que es y y nos corrompe entonces en ese momento surge la revolución industrial y surge la banca moderna y hay un momento clave que tú lo comentabas hace un segundo en esto que es cuando Rothschild es el primer banquero que es capaz de financiar a una nación a los británicos para que acaben con Napoleón y lo aprovecha para sí mismo y coge y cuenta una noticia falsa oye que Napoleón ganó en Waterloo la bolsa se desploma se hincha de comprar acciones mandó a sus a sus esbirros a vender acciones a vender acciones entonces los otros dicen están vendiendo acciones hay que venderlas todas y el otro a los otros a comprar a comprar y quebró la economía inglesa y la rediseñó crea la especulación moderna claro casi que como los tulipanes de la revolución de los tulipanes en Holanda claro los tulipanes lo que crearon fue el mercado el mercado financiero a futuro que no existía y eso quebró a muchísima gente efectivamente los tulipanes valían tanto que el mercado a futuro era las semillas hacer digamos cábalas con las semillas como venden hoy el tape a futuro eso eh que es una cosa súper loca y tal los holandeses son los inventores de eso y se crea la economía moderna y todo eso es Illuminati sí esa idea es de ellos pero yo creo que ahí ya se le fuera mal no digo Illuminati que fuera dirigido por los Illuminati sino que es idea Illuminati claro y luego surge una idea que es preciosa que es el comunismo vale y es el primer gran tratado de sociología de la historia es el manifiesto comunista porque lo que hace Karl Marx y Engels es darse cuenta de oiga es que hemos creado la esclavitud moderna muy bonito que hemos acabado con los reyes y con los nobles para qué si estamos en la misma y además Marx dice no el comunismo donde va a triunfar es en los países industriales como Alemania y como Gran Bretaña y triunfó en un país feudal que fue la antigua Rusia y se creó la Unión Soviética efectivamente lo que él nunca tú escribes el guión y el guión es muy bonito pero al final de la película se te va a las manos siempre pero es que entre otras cosas es lo más atípico de lo que yo he conocido fue un burgués casado con una noble noble en decadencia que le tocó vivir en una bubardilla con sus siete hijos con la sirvienta que era su amante también se daba el tono la gran vida y jamás le dio un golpe a la tierra porque Engels siempre lo mantuvo económicamente tenía toda la plata pero el carro es que él predica eso pues para los burgueses pero los cerdos somos más iguales que los demás sí entonces es curioso porque todo surge por ideas que son nobles pero luego la naturaleza humana hace que esto pues siempre se acabe yendo al carajo y entonces para que la gente cuando nos insulta en los comentarios lo haga en paridad le dedico un capítulo entero en el libro a los abusos de los Estados Unidos de América y como mintieron en la guerra hispano-cubana que entra meten un barco que es el Maine y lo meten ahí sin permiso de España un barco de guerra en tu puerto y como los españoles no hacen nada el barco de repente una noche explota así ah era que era Teddy Teodorito Teodoros Roosevelt además fue el que nos respondió a Panamá efectivamente ay tú Panamá claro porque él sabía él sabía que controlando Panamá se iba a quedar con el canal y con el comercio mundial porque controlaban los océanos claro el Pacífico y el Atlántico y el comercio del sudeste asiático de China de Japón pero es que esa ha sido una característica de Estados Unidos siempre que va a armar un guerrero o un mierdero en cualquier parte lo que hace es poner un barco lo hizo en la bahía de Tonkin lo hizo cuando el problema con los vietnamitas para tener Peter Harbour Peter Harbour fue un montaje sí claro ellos sabían que iban a atacar sí claro lo sabían y es más es que los documentos que se han desclasificado por la ley por la ley por la ley Folla vale los documentos hay un documento clarísimo te podía leer aquí incluso que está recopilado en el libro donde dice estaría bien que nos ataquen primero ellos los japoneses y aparte habían bloqueado Japón para que no llegase petróleo ellos forzaron ¿por qué? porque sabían que la gran mayoría del pueblo norteamericano no apoyaban entrar en la segunda guerra mundial tuvieron que entrar en la primera pero sabían que en verdadero nuevo orden mundial se iba a fraguar cuando terminase la segunda guerra mundial y que Hitler la acabara pifiando porque quería conquistar el mundo y eso ya era absurdo en esa época ellos tenían que estar ahí y lo aprovecharon esto es el gran secreto del libro los acuerdos Bretton Woods exacto 1944 1944 1944 donde se crea el fondo monetario internacional el banco mundial y donde se acepta que el patrón de cambio internacional de comercio internacional sea el dólar eso le da a ellos la maquinita de la plata la que no tenemos porque es que además ni en portugal ni en españa ni en alemania ni en ningún lado eso además porque la coyuntura es que cuando sucede el periodo de harbour primero como no vas a ver en el océano con todos los aviones que tenías que venía un convoy como de 10 como de 6-7 pero es que como tres días antes un general norteamericano da una voz de alarma y dice oiga que no sabemos dónde está la flota japonesa y desde el estado mayor le dice ay huevón relájate y no sea tan armista y no ponen no ponen ni las redes antisubmarinos ni los globos para que no se pueda bombardear pero qué curioso todos los portaaviones ninguno estaba y además domingo a las 8 de la mañana sí claro sabían que iban a atacar eso es y entonces una vez montado esa pantomima pues ese sainete que Roosevelt Franklin Delano lo sabía perfectamente y el congreso lo sabía tenían que inducir al pueblo para que dijera que sí y luego viene lo que estás diciendo de Bretton Woods que fue como como el punto de partida para el famoso plan Marshall que justificando con el plan Marshall es donde meten la moneda tratan de reconstruir a Europa de una manera muy altruista alguien decía alguna vez que el gran negocio que puede hacer por este país es declararle la guerra a Estados Unidos dejar que lo destruye y después ellos lo reconstruyen ocurrió con Japón ocurrió con Alemania no hombre fíjate por ejemplo hay cosas que ni siquiera metió en el libro o sea mira la gente por ejemplo cree que en la guerra civil española los Estados Unidos fueron neutrales tararí ¿sabes quién le dio el petróleo a Franco para que nunca le faltara gasolina para poder ganar la guerra civil Texaco claro norteamericano ya dijeron no no que no gane la república porque vaya que la república con la ayuda de la Unión Soviética se hagan comunistas tararí que te vi pero calladito no te mando un ejército pero te mando la gasolina para que no te falte lo mismo que hicieron en la primera etapa de la primera guerra mundial es decir nosotros les damos todo lo que necesiten ustedes mátense allá y nosotros llegamos a recoger el botín y los despojos entraron en 1917 y la misma aplicaron y la misma aplicaron en 1941 cuando ya la guerra estaba la suerte estaba echada y ya veían ellos que les iba a perder pero fíjate y ahorita perdónenme y ahorita perdónenme la interrupción con la guerra en Rusia y Ucrania Estados Unidos lo está buscando en Venezuela ¿no? el petróleo sí bueno el tema se reproduce lo mismo el tema el tema es don Néstor y don Leonardo que lo que estamos haciendo ahora mismo es un ejercicio de periodismo hablando de hechos sin sectarismo ninguno estamos criticando el abuso de poder que ha hecho los Estados Unidos que ha sido la nación y sigue siendo la nación más poderosa del planeta ojo solo han reconocido que la hicieron una vez que es lo del Golfo de Tonkin la forma de entrar en la guerra del Vietnam ya la hacía hace pocos años reconoció no que ellos se habían inventado el ataque sino que fue un problema de que las comunicaciones no iban bien y se confundieron una cosa estúpida pero bueno y hemos criticado por ejemplo el abuso de poder de Estados Unidos y hemos criticado el abuso de poder del comunismo una vez que Lenin sobre todo Stalin llegan al poder y matan bueno Stalin 20 millones de personas ¿vale? pues tú verás que aún así que estamos haciendo un ejercicio de periodismo con Sensatez veréis las críticas que hay aquí abajo cuando salga este vídeo porque es que Néstor o es que Juan G no sé qué o es que Leonardo ya lo veréis ¿vale? porque otra vez la gente ha vuelto a los mesías y entonces este libro conspiración porque es que América Latina tiene un alma un alma caudillista nosotros necesitamos caudillos desde siempre un papá que nos maneje vos vas no sé si ciudad en Bogotá uno sale aquí yo creo que don Leo también lo puede percibir llegas a un semáforo y se te arrima alguien y lo primero que te dice es papá padre tío patrón y contienen el imaginario que son nosotros los que me manejan son muy charros me parece muy charros no porque somos caudillistas porque si tenemos a quien echarle la culpa nosotros siempre seremos los buenos somos más así que hay que buscar a quien echarle la culpa no no me parece tan extraño todo esto pero creo que una charla como esta lo que sirve y estamos hablando de conspiración no pero pero esto forma parte de todo ese don Néstor es genial te regalo el don no me digas el don vale Néstor creo que esto es genial porque lo que estamos haciendo es poner un granito de arena para intentar construir una sociedad mejor donde dejemos de matarnos por las ideas porque lo bueno que tiene la democracia es que cada cuatro años votamos y cambiamos de huevón votamos a un huevón a los cuatro años a otro huevón pero se aplica ahí la famosa frase de Facundo Cabral no sé si la conoces en una de sus canciones dice que el mundo está lleno de pendejos y los pendejos son muy peligrosos ¿por qué? porque son los que eligen presidente dividir la sociedad en buenos y malos los pendejos son los que no opinan lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que nos guste o no nos guste la conspiración viene desde tiempos inmemoriales sí claro y cambia cambia de de color de matices nada más pensar por ejemplo cuando es Illuminati dime que el Instituto Tavistock sí claro hombre hombre doleo ¿cómo le parece que el rock es invento del Instituto Tavistock es un instituto que pretendía estudiar la psicología humana el primer gran experimento que hicieron fueron un stock metieron 500 mil bobos a consumir LSD marihuana trago en un lodazal durante tres días en donde será que lo puedo decir se cagaban chorinaban y dormían ahí y les metieron toda la droga del mundo para ellos observarnos cómo era el comportamiento ahí nació realmente el concepto de rock que se trabaja con tonos bajos graves que son penetrantes los viros se dice que son creación de ellos es decir que todo eso todo eso que 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 en un momento dado Tavistock puso en el manifiesto es lo que ahora maneja el mundo inclusive con MTV que dicen que como la concentración del ser humano máxima solo dura cuatro minutos todos los videos o todas las canciones son cuatro minutos ¿esté equivocado Juan? No, es que el Instituto Tavistock es el mayor laboratorio de ideas del mundo por cierto lo financian los Rockefellers la familia por favor claro o sea Illuminati Rothschild Rockefeller JP Morgan JP Morgan JP Morgan Chase es la segunda entidad financiera más grande del mundo que es de los Rockefeller y de los Morgan claro la mayor del mundo creería que BlackRock que también está en ellos es como me llamo Pepe o me llamo José ¿sabes? es la misma vaina pero ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? es muy simpático que siempre le echan la culpa a un presidente ojo no estoy hablando de uno en particular estoy hablando de todos y de todos los países Obama estuvo durante ocho años tratando de introducir su Obamacare ¿cierto? sí, sí para la salud ¿lo pudo hacer? no pudo no pudo no pudo el hombre más poderoso del mundo y no pudo y no pudo y a cualquier país donde vayas que el presidente tiene que hacer una reforma que sema al presidente si le dictan desde arriba le dicen que tiene que hacer no es que se lo dicten se lo imponen entonces ¿usted quiere una fábrica aquí? sí la montamos pero tiene que pagar la plata que nosotros decimos no hay no hay horas extras no hay seguridad social y si le gusta así si no nos vamos para otro lado es decir el presidente es muy malo porque no hizo la reforma mismo lo deja a cualquiera de cualquier país mira les recomiendo a toda vuestra audiencia un documental que está en Netflix que se llama Sabin de Capitalismo o sea salvar el capitalismo ¿vale? que el presentador es un señor que fue el secretario de Estado el ministro de Trabajo de los Estados Unidos de América cuando Obama y ese documental lo resume muy bien desde los últimos 30 años o así 30-40 años la palabra que él más escuchaba en el gobierno es desregularizar 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 hasta el punto que a día de hoy la economía financiera que es la economía ficticia es 10 veces la real da igual que montes una fábrica o tres mira aquí Néstor y yo montamos la mejor tienda de chicharrón de Medellín y nos pichamos en plata vale es economía real pero nunca podremos llegar al control total global financiero que tienen los otros entonces efectivamente entonces claro y esto es genial porque en el año 2008 la gran crisis del año 2008 de la que yo fui una víctima más ahí en Europa y lo pasé fatal vale nos demostró que la economía real ya no vale por un carajo que la economía financiera es la que domina el mundo que esa economía financiera la maneja muy poco pero hay un capítulo que le dedico al libro porque el problema de esto es la gran banca moderna hubo un país que se reveló que fue Islandia y en Islandia que esto es el gran secreto y lo que está prohibido hablar en Islandia cuando todo se fue al carajo los islandeses salieron a la calle y el presidente le dijo a los banqueros si tú el banco expropiado tú el banco expropiado el banco tu casa tu coche todo expropiado fuera chao y a la cárcel la moneda la corona islandesa cayó un 80% pero a los 7 años era el país de Europa que más crecía rehicieron su economía la reinventa hoy sí hoy es el país de Europa que más crece pero es que el problema es que como yo lo digo también en mi canal en unos capítulos que le dedico precisamente a ese nuevo orden mundial y entonces voy contando cómo paulatinamente están organizando las cosas de tal manera no sé si has visto esos capítulos en los que desaparece el papel moneda va a desaparecer la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito todo va hacia el bitcoin entonces desaparece por ejemplo desaparecen los países en Europa son simplemente unos apéndices de la Unión Europea por eso ya no hay españoles ni hay ni hay franceses ni hay italianos sino que hay comunitarios comunitarios que con visa Schengen y eso para los que vamos de otro lado los que allá pueden circular por donde le dé la gana en Europa no solo circular Néstor mira este es mi pasaporte mi pasaporte nuevo vale lo recogí antes de ayer mira la cláusula que tiene el pasaporte artículo 23 del funcionamiento de la Unión Europea no sé si lo están viendo lo ven sí 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 pues el artículo dice todo ciudadano de la Unión podrá acogerse en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el estado miembro del que sea nacional a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier estado miembro en las mismas condiciones que un nacional de su estado eso significa que yo me voy a Alemania y tengo los mismos derechos que un alemán un alemán se viene a España y tiene los mismos derechos pero si yo estoy en Madagascar y no hay consulado ni embajada de España me voy a la alemana y me tienen que tratar como un alemán así es y lo que pasa es genial a mí me encanta mi pasaporte no pues ojalá pudiera tener uno de esos yo también viste no pero es que además hay otra cosa y es que yo en el canal en mi canal de Néstor Armando Alzate y lógico hablo de eso ¿cómo se eliminan las nacionalidades? pero es que ya dejaron de existir es decir la comprensión territorial con su jurisdicción administrativa existe de facto y tal vez en el papel pero en la práctica no porque por encima de ellos están aquello este nuevo concepto de supraestado que son las transnacionales las grandes empresas que hacen enroques y entonces Mitsubishi es dueña a su vez de Kia pero también lo es de Toyota Visa Visa es dueña de Master Master es dueña de Ford Ford es dueño de Standard Oil es decir ya aquí en América Estados Unidos siempre nos invadió para defender los intereses de sus empresas Banana las repúblicas bananeras sacaban una empresa de estas la United Fruit en Colombia y matamente venían a invadir pero ya no porque ya no son empresas nacionales vos coges un automóvil y encontrarás las bobinas o como es que se llama las bujías son de de Hong Kong el computador es chino las llantas son de Madagascar el chasis es de Checoslovak o de la República Checa Checoslovak ya no existe la República Checa cada parte que viene de distintas regiones del mundo lo llevan a una ensambladora por ejemplo en México resulta que tiene elementos ingleses franceses italianos alemanes checos son supranacionales y son las que le imponen a los gobiernos sus condiciones para que los gobiernos puedan abrir cerrar factorías manejar o no la economía o sea que ese concepto del que estás hablando es un concepto que va por encima de los estados y es físico iluminante es que tienen toda la plata es que tienen toda la plata y es una telaraña y entonces entretenen tú sabes Néstor y esto si me parece maquiavélico usted entra aquí en Colombia al supermercado que quiera toda la comida y todos los productos que vea usted que muchos vienen de importación pertenecen a tres grandes multinacionales y le ponen papa no sé qué y el otro da igual es de tres grandes empresas que esas tres empresas tienen siete mil y por eso ven las siete mil marcas son de tres Monsanto bueno Monsanto es bueno ya es Bayer Bayer compró Monsanto pero cuando hablo de Monsanto es porque además de eso manejan las semillas aquí en el Huila hubo un momento en que les hicieron botar todas las semillas a los arroceros del Huila porque no estaban con la patente de Monsanto sí claro sí claro Monsanto se ha hecho con el monopolio de las semillas a nivel mundial vale y esto es muy polémico ojo y es complejo de analizar eso no está en mi libro es complejo de analizar porque realmente la mejora genética en las semillas si hace que tú tengas un arroz por ejemplo que no necesite tanta agua o que tengas un arroz que ya tiene vitamina D pero que sucede la fabrican esas semillas de forma de que luego tienes que volver a comprar semillas o sea esa planta no te sirve para volver a plantar como antiguamente eso es y ahí está el billetico pero ojo pero es que además hay otra cosa que es más brava que es el hecho de que esa semilla hipermejorada por decir algo la del arroz resulta que esa semilla ellos mismos sacan la plaga que puede atacar esa semilla sí claro a las demás semillas esta la preservan pero tienen aquí lista la forma de atacar esas semillas si ese fuera el caso que es lo que yo siento ah bueno acaban con todas las variedades de arroz y solamente dejan la de ellos lo que yo estoy sintiendo no sé si lo que estoy pensando es muy loco Juan decime vos pero a China hay una forma de acabarla rapidito suéltele una plaga a la rosa 1700 millones que no comen sino arroz usted los acaba en menos de 6 meses los acaba donde haya una plaga hiperplaga que sea capaz de atacar esa variedad de arroz acaba con China porque es que vamos alimentar las bocas de 1700 millones de personas cuántas toneladas de arroz necesitadas pero sabes lo más macabro que es que eso se escribió en los años 90 en una cosa que se llamó el tratado del nuevo siglo americano donde los Bush y otra gente muy muy republicana crearon una fundación en la que hablaban de cómo perpetuar el el poder norteamericano en el siglo XXI porque en el siglo XXI estaban viendo que Europa se unió de repente que se convierte Europa en una super mega nación que China está creciendo de una forma absurda y entonces una de los párrafos que hay en ese proyecto del nuevo siglo americano es que hay que invertir en guerras genéticas y en guerras y en productos que tengan esa capacidad o que tú creas una bomba o creas alguna vaina que genéticamente salga un bicho que se cargue todo el arroz en China los han matado a todos en dos días sí, claro claro, claro y si a eso le agregas un bichito de Wuhan que se llama COVID que nunca lo vamos a acabar porque eso no se va a acabar va a estar mutando 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 es lo que ha ocurrido en estos 100 años desde la desde la famosa mal llamada influenza hispana porque es que es una era una gripe porcina norteamericana que apareció en un campamento hospital de los veteranos de guerra en Estados Unidos exactamente y desde ese momento yo a mis 70 años lo que he visto es que han pasado de plagas perdón de virus en virus entonces la hispana luego la de 1958 que mató cualquier cantidad de gente y de esas no se habla mucho que era como una derivación de la influenza hispana que decían y luego el H1N1 la gripe porcina la aviar el chikungunya y del y del y del y del se acaba una y llega otra esto no se va a acabar no lo podemos saber el tema es que la irrupción de nuevos bichitos vale puede ser también como están diciendo algunos científicos porque como estamos terminando con la biodiversidad del planeta hay ciertas especies que están cada vez más cerca de nosotros y es más fácil que muten ese tipo de virus el que todo el mundo está asustado es uno que se llama Nipa el Nipa tiene un 70% de mortalidad así explícamelo explícamelo te lo explico el 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 que tenemos ahora viene de los murciélagos vale todos estos vienen de los murciélagos hay un murciélago en la India también está en algunas zonas de de Asia hay un murciélago que segrega un virus vale entonces por ejemplo tú vas a hacer el jugo de palma el jugo de palma es muy sencillo te subes a una palma datilera haces unos cortes y metes un un tarro yo la he bebido en túnel yo he bebido yo he bebido jugo de datil en túnel entonces metes ese tarro y la savia entra ahí bueno pues hay un murciélago que es así muy muy grandote que si bebe del tarrito vale si bebe cuando está cayendo la savia y tiene ese virus que es el nipa pues todos los que bebemos del canasto el 70% requieren cantimpace el tema es que nunca ha mutado de humano a humano vale o sea nunca ha mutado de forma de que sea de una fácil y rápida transmisión como si pasó con el que tenemos ahora pero si ese mutara se cargaría el 70% de la población pero ocupa mucho más que el ébola que también viene de los murciélagos porque tiene más capacidad de mutación el ébola en cambio piensan que es muy difícil que mute de humano a humano entonces claro eso asusta a la ciencia de una forma terrible porque te cargas el 70% de la población sí entonces entonces mira mira todos estos elementos yo sigo pensando es decir a mí me dicen que a veces soy muy tremendista yo esto pues obviamente que no lo no lo discuto en diferentes ámbitos lo que exclusivamente lo hablo con mis amigos y y yo lo que digo todo esto está tan sincronizado tan bien sincronizado que es que es un guión perfecto de una película no tiene pierde cuando uno dice es que nada más así para ser un recorder es muy rápido que lo tengo en mi canal tengo en mi canal en Néstor Armando Alzatilo crisis 2008 inmediatamente crisis de 2008 genera la primavera se quiebra toda Europa Italia España Grecia Turquía las únicas que se salvan las únicas economías son las de Alemania y la de Inglaterra de resto todas bueno entonces viene primavera árabe se quiebran las economías luego viene el socialismo del siglo XXI líderes del socialismo del siglo XXI que a todos extrañamente o por lo menos a una muy buena parte extrañamente resultan con cáncer Chávez Lula Dilma Rousseff Lugo en Paraguay Tabaré Vázquez en Uruguay y todos aparecen con cáncer dale dale cuando vas a empezar a armar como ese rompecabezes y decir esto porque esto esto tiene que ver con esto esto tiene que ver con aquello porque vivimos en el mundo global y si vamos en punto de crear un nuevo orden que sea global con un solo gobierno me llama la atención hasta cosas como que tan extrañas la policía italiana la policía española la policía inglesa todas tienen los mismos uniformes ajedrezados y ahora nos llegan a Colombia explícame eso no lo sé aquí mira yo siempre he sido muy optimista respecto al futuro de los seres humanos y la humanidad menos ahora pero ahora es por dos o tres factores muy clave un primer factor es esto que llaman ya la cuarta revolución industrial donde el mundo va a pasar todo a lo digital y donde cada vez va a perder más valor el trabajo humano un mundo de las máquinas y esto da un poco de miedo porque se habla de que en las próximas décadas se podría perder hasta el 20% de los trabajos del mundo eso por un lado luego la irrupción de nuevos virus por la falta de biodiversidad y lo tercero y más importante el cambio climático el cambio climático es una amenaza súper real que tiene el planeta entonces son tres ingredientes feos esa cuarta revolución industrial con la inteligencia artificial con la computación cuántica esta esta verso sí ese mundo completamente digital y que bueno yo ya con la edad que tengo pues yo ya no voy a ver ningún gran cataclismo pero los que con mi edad los que con mi edad tengan hijos y luego nietos sus nietos sí lo pueden ver sus nietos sí lo pueden ver a mí me preocupa es decir yo no sé si leíste alguna vez hay un texto bellísimo de Isaac Asimov en un libro que llama la mente rabunda no lo conozco la buena tierra está muriendo y cuenta justamente todo eso y entonces dice que que en el futuro dada la super poca dice o tenemos que organizar esto o se acabó porque cada vez tienes que abrir más es decir tumbar más selva para para habilitar para agricultura te gastas el 70% del agua potable que hay en el planeta para irrigar esos cultivos esa deforestación genera la erosión la erosión sedimentación la sedimentación los aludes los tsunamis las riadas el planeta se está sacudiendo de estos parásitos que somos nosotros se está sacudiendo esto lo hacemos nosotros hubo un programa que yo tengo buena amistad no sé si sigue en Colombia creo que me dijeron que se había vuelto a España hay un amigo Pablo Vallejo era o es no sé si está en España o está acá hace que no hablo con él un par de años era el director del único laboratorio del sexo que hay en Sudamérica que está aquí en Bogotá en la Conrad Loren y un día entrevistándolo me dijo una cosa que se me dejó en shock hay una empresa norteamericana que crea esto que llaman Real Baby Doll o sea una muñeca que es que uno tiene que llegar a tocarla ya porque si no dice que es real con la que tú puedes tener sexo pero les acaban de están probando meterle un cerebro vale que a través del wifi está conectado con una inteligencia artificial que las conecta a todas o sea venden 20.000 muñecas y aprenden con perdón de las cochinadas que queremos hacer los tíos su historia y la tía se hace tan lista que es que vas a ver una mujer real y no te vas a querer acostar con ella a mí eso me parece maquiavélico no pero es que para mí también hay otra cosa que con todo el respeto pues yo yo reconozco la diferencia el género y respeto mucho a la población LGBTIQ o se llamen pero me pregunto por qué de hace que esto es de hace 15-20 años se fomentan los matrimonios entre personas del mismo sexo pero no se permiten ni la inseminación ni el alquiler de vientres ni nada de esas cosas los gobiernos prohijan eso hacen que se casen y todas esas cosas con un amigo aquí le hago una explicación lógica y racional control de la natalidad claro que somos demasiado claro es que somos demasiado es un matrimonio son puro control de la natalidad y por eso además no se permite la gestación surrorada no la están permitiendo nada nada de eso y al ocurrir esto pues lo que se pretende es justamente que se reduzca la población en ese artículo Isaac Asimov una mente rabunda en ese artículo de la buena tierra está muriendo él dice que cada año nacen 120 millones de personas estoy hablando de un texto que él escribió en 1975 hace casi 50 años y era premonitorio y dice a ver se me fue la idea que nacen 120 millones de personas pero con los avances biotecnológicos de medicina que cambian el hígado el corazón el prótesis de cadera casi que prótesis de cerebro pues por decirlo de alguna manera entonces se ha alargado la expectativa de vida antes nacían 120 pero morían 80 millones ya no elección natural ahora son 80 millones de superávit solamente mueren 40 o sea que cada año hay 80 millones de personas más cuando antes solamente había 40 millones de personas más entonces cuando es esto y decís bueno si estamos extendiendo la expectativa de vida y creemos que en cuestión de 20 30 40 no ya yo creo que ya es una realidad bueno el experimento este con ratones que funcionó hace dos semanas Néstor que han conseguido modificar unos ratones genéticamente y duran como el doble que el resto eso es entonces esto es de hace dos semanas no lo he visto si si yo si lo estuve leyendo han modificado genéticamente unos ratones vale y los ratones ya viven el doble tiene ese artículo por ahí enviado si ahora te lo envío ahora te lo paso no no pero te vas a quedar alucinado no no pues es una cosa bárbara entonces si vos si esta rata de crecimiento es de 80 millones anuales dime cómo va a ser dice Asimov cuando la tierra según los cálculos de él tiene la capacidad de absorber atender y cubrir las necesidades básicas de hasta 10 mil millones de personas hasta y esos 10 mil al ritmo en que estamos creciendo hoy estamos en 7 mil 800 millones 7 mil 800 al río la población de acuerdo con lo que decía él antes de la segunda guerra mundial era que cada 35 años se doblaba la población ahora con todos estos avances se supone que estos 2 mil 500 millones de personas que nos faltan para llegar a los 10 mil los tendremos en el planeta antes del 2060 2070 más o menos bueno pongámoslo al final del siglo XXI qué va a ocurrir lo que va a ocurrir desde mi punto de vista es muy complicado ¿sabes por qué? porque si tú te vas a Europa la natalidad en Europa es bajísima España creo que es el segundo o tercer país del mundo con menor natalidad ¿qué nos sucede? que no hay mano de obra y entonces tiene que llegar mano de obra refugiados refugiados o gente que atraviesa el Mediterráneo en Patela lo que sea tiene que venir mano de obra para que podamos mantener la economía y una población estable ni siquiera crecer una población estable pero en los países pobres no hay esa planificación y cada vez tiene más entonces llegará un momento que los países pobres se van a rebelar contra los ricos y van a no sé puede pasar no cualquier cosa y en medio de esto aparece un loco como Putin con poder nuclear y les dice a los pobres del mundo yo quiero yo os amo y se puede liar una pero bien gorda sí claro no no pero es que eso es inimaginable lo que dices Europa con un índice de natalidad muy bajo que es consecuente también con el pensamiento de fuera de Europa de los países desarrollados encontrar ciudades tengo entendido que Berlín no deja pasar la población de 3 millones siempre están ahí como en ese promedio y si no se van expandiendo y van van agrandando el área metropolitana mira el otro día estuve almorzando con un amigo mío holandés y me dijo ya él es de Maastricht y me decía no es que los restaurantes en Maastricht tienen que cerrar dos días en semana porque no hay camarero ni cocineros ni nada no no pueden en España por ejemplo yo he sido de una zona de los Guájar es un pueblito cerca de la costa tropical de Granada y mi tío hace un año para hacer un trabajo tuvo que contratar a un señor de 72 años porque ni mano de obra ahora acaban de llegar a unos marroquíes que están por cierto en mi casa y tal que yo se le ha alquilado no hay no hay no no o sea no hay quien trabaje ni hay nada no no pero es un problema pero pero súper serio eso es lo que fomenta la xenofobia entre otras cosas porque aquellos que vienen lo que decías mientras el índice de natalidad está muy bajito en los países llamados del tercer mundo es altísima es altísima por otra razón yo no sé si sabías esa y es que de acuerdo con unos estudios que han hecho han encontrado que la libido está en consonancia o está en proporción directa con la desnutrición y el hambre entonces que cuando cuando hay poca comida cuando hay desnutrición resulta que la libido se alborota porque es un recurso biológico para perpetuar la especie entonces en la medida en que tienes hambre más apetito sexual y por lo tanto el índice de natalidad aumenta y por eso los países más pobres Sudán del Sur Etiopía sigue ahí Zimbabue bueno Zimbabue no tanto Guinea Viso y todo eso Centroáfrica si todo Centroáfrica es donde hay mayor cantidad de población pero es justamente porque como la libido se alborota porque hay hambre tiene más muchachitos en compensación con lo que está ocurriendo con los países que tienen el menor índice de natalidad o sea que mírenlo por donde lo miren siempre tendremos esa sobrepoblación si si va a ser va a ser muy complejo yo creo que mira adivinar el futuro ahora mismo es como lo que le pasó a los Illuminati o sea nosotros nosotros podemos escribir el guión y tú y yo además con lógica oye va a pasar esto y esto y en tres años pasa cualquier otra cosa y el guión se va al carajo es muy impredecible en un mundo tan global muy impredecible pero hasta qué punto también es algo ya calculado por Illuminati eso sí da miedo eso sí da miedo eso sí da miedo eso sí da miedo además porque dividir para reinar aquel principio maquiavélico el hecho de que por ejemplo tengas que acudir a un señor de 72 años porque hay mano de obra genera la xenofobia de aquellos que viven allí que se han prohibido cómodamente ahora no tienen nada y van a tener que hacer el trabajo que hacían los refugiados junto también eso incide en 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 esos movimientos de derecha Marine Le Pen ¿cómo es que se llama? Vox en España eso los Seripas ¿cómo es el griego? todo eso sí no me acuerdo cómo se llama el griego es el que dice eso y entonces resulta que ahora encuentras que ellos fomentan la segregación y la discriminación contra los refugiados porque los refugiados vienen a acopar los puestos que aquellos no han ocupado y que ahora van a tener que hacerlo ¿hasta qué punto es? Peleen mátense háganle háganle sí ya terminamos todo todo calladito y mirando nosotros estamos muy 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 contentos de verdad de esta charla tan deliciosa tan 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 educativa para todos nuestros internautas por nosotros podemos seguir hasta por la noche no ni más faltaba cuando ustedes digan no no pero venga ¿cuánto tiempo llevamos? no llevamos aproximadamente ya casi completando una hora ustedes dirán cuando ustedes quieran ya podemos cortar listo yo creo que voy a ir concluyendo viste porque es que no nos podemos entrar a hablar vos y yo porque aquí no tenemos problemas de comunicación no tenemos problemas ahí los dejamos hasta cuando quieran no a mí a veces Juan yo no sé si te pasa a ti a mí a veces me da pena porque creo que abuso porque a mí no he sido que me dio me penda y ya se haya impulsado pero vamos sacando conclusiones listo pues si quieren mi conclusión muy sencilla un libro como este conspiración que se lo recomiendo a toda vuestra entre otras cosas donde lo pueden en Panamericana y en Nacional súper fácil si lo quieren comprar por ahí si lo quieren comprar online entran en buscalibre.com.co y ya está y si lo mandan a casa y listo y es un libro que bueno que creo que intenta aportar un poco de sensatez y un granito de arena para que nos demos cuenta que los mesías no existen salvo en la Biblia en el Corán y en este tipo de cosas sino que somos muy humanos si me permites me permites que yo lea la contacarátula que yo creo que aquí nos da una idea y que esta es una invitación para todos los televidentes de directo y sin barreras es que este libro este libro hay que tener definitivamente que delicia del libro y dice así ¿qué se esconde detrás del alunizaje? ¿por qué se nos oculta la raíz del conflicto como el de Oriente Medellín? ¿qué tiene que ver los iluminati con el gobierno más poderoso del mundo? a pesar de vivir en una época donde es más fácil que nunca acceder a la información Jesús Vallejo nos muestra que la mentira y el engaño siguen estando a la orden milita en conspiración este reconocido o sea en este libro este reconocido periodista de Einstein que ha recorrido los cinco continentes investigando episodios fascinantes emprende un nuevo viaje por algunos de los secretos mejor guardados del libro ocho capítulos que abarcan desde la antigüedad hasta hoy y acudiendo a teorías conspirativas el autor muestra cómo algunos hitos históricos han sido orquestados mediante engaños y mentiras o se han ocultado sus aspectos menos amables así busca revelar la información privilegiada sobre cómo la historia y la opinión pública son manipuladas a diario y nos invita a ser menos crédulos y a pensar dos veces antes de tomar algo por cierto este texto en sí mismo resume todo lo que hay adentro yo lo recomiendo y con tu permiso don Leo lo recomiendo porque este libro es para tenerlo este libro es decir si a mí alguien me dice que le prestes tele y lo digo no, no, no deje así porque es que es más que un libro para uno divertirse y leerlo es un manual de conocimiento que dicen que está ocurriendo conspiración Juan yo no sé si abarcamos todo si nos fuimos por las ramas o nos metimos por todas partes pero yo creo que es el estilo de nosotros se consigue versión visto virtual don Juan Jesús también también lo puedes conseguir para en digital o lo puedes conseguir en físico como quieras venga venga antes de que se me vayan ustedes me han permiso a mí también de hablar del mío si claro por supuesto aquí está Colombia al revés Colombia al revés mira la península de la cuajira abajo la pez amazónica arriba Colombia al revés que bueno hace cuánto lo has sacado Néstor nada no, esta semana esta semana me lo entregaron amigo es más no, no, no este huele a pan recién cuando regrese ahora de España lo hacemos para Caracol claro uy, no te digo pues que que este libro que me costó panas es cuando me imagino que es lo que te sucede a ti cuando ves tu libro y dices esto fue lo que yo decís bueno esto es el niño ¿no te pasa eso? hace rato pero esto me quedó hasta bueno bebé ¿no te pasa? yo no se me pasa a mí me encanta a mí me encanta a mí me encanta leerme mi libro cuando llegan impresos sí, claro yo lo huelo me lo me lo me lo huelo y me lo vuelvo me empiezo a leer pero regularmente dejo de leerlo cuando llevo media ¿sabes por qué? como soy tan perfeccionista yo me encuentro alguna frase buena por yo tan estúpido como escribiste no me como dijiste eso no también te pasa sí, sí, sí claro bueno yo yo simplemente no sé si ya terminaste con tu con sí bueno yo lo único que puedo decir es que le doy gracias a Dios soy profundamente creyente a la vida a canales como directo y sin barreras al TAT para el Leonardo y particularmente al haberme Dios dado la feliz oportunidad de encontrarme con este ser maravilloso que es Juan Jesús que sea el momento de decírtelo Juan te doy gracias porque has abierto tan generosamente tu corazón y tu y tu canal tus espacios noches de misterios me los has abierto con esa generosidad que yo digo Dios mío no merezco tanta generosidad porque te quiero decir una cosa que es muy de nosotros de los que trabajamos en este medio hay gente que cree que si yo entro ahí le voy a quitar lo que veo tu inmensa generosidad que lo haces como con esa frescura bienvenida aquí estás no sabes cuánto agradezco todo eso que me has ofrecido que me has regalado Juan y me precio de poder contarte entre mis amigos que son muy pocos pero a los que los que tengo los amo entrañablemente gracias Juan y qué delicia y qué delicia haber compartido con vos este espacio me encanta hacer programas sin guión como este directo y sin barrera una charla entre amigos y ya y simplemente haciendo periodismo y haciendo lo que nos gusta y somos así y así nos iremos a la tumba amigo si Dios quiere entre otras cosas te lo digo yo soy enemigo yo no puedo poner eso no yo tampoco minuto 30 minuto 30 y pase no 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 yo no no me castra a mí me castra mentalmente eso sí sí amigo a ustedes don Juan Jesús Vallejo don Néstor Armando Alzate para directo y sin barrera es un orgullo tener dos genios de estas características en nuestro canal yo creo que nos quedamos fe cortos de tiempo y los invito en un futuro muy muy cercano que hagamos un segundo tiempo de conspiración y de otros libros de Néstor Armando Alzate y de Juan Jesús Vallejo ¿qué les parece? cuando queráis quiero decirle a don Leo muchísimas gracias también porque ustedes han sido supremamente generosos que nos han abierto sus puertas sin ningún tipo de prevención muchas gracias don Leo yo de mi parte le ofrezco mis disculpas porque si a mí me abren el número uno hasta ahí llegó hasta ahí llegó todo el mundo y creo que todo sucede lo mismo nosotros queríamos muchas gracias ha sido muy edificante muy grato Juan ¿cuándo viajas? me voy el lunes me voy el lunes para España y regreso el 16 entonces estaré una semanita bueno cuatro días en Madrid que los tengo a full de reuniones pues con escritores y con personajes como Néstor y como yo que son muy amigos míos allá entonces tengo un montón de almuerzos y cenas esos días para ver a gente que hace un año que no veo algunos más hace años que no veo y luego me voy a hacer el camino de Santiago tranquilo feliz a olvidarme del mundo y a hacer lo que significa el camino o sea fue el camino que unió a Europa el camino que unió buena parte de la cristiandad pero sobre todo un camino donde las catedrales y los sitios están hechos encima de lugares que eran lugares sagrados para la antigua cultura celta también y hacer lo que significa el camino el camino señores no termina en Santiago sino que llega hasta Finisterra Finisterra el antiguo final del mundo donde hay que ver atardecer Finisterra efectivamente hay que ver atardecer y como el sol se va por el mar porque simbólicamente significa morir y volver a renacer eso es lo que me voy a hacer al camino dos semanas que voy a olvidarme del mundo y feliz feliz me parece bueno pues se arrancó un nuevo negocio ahora que es este de los viajes de autor yo pensaba y dije yo no creo que sea capaz de vender un viaje y a las dos semanas hago autor del camino de Santiago y este de Egipto que lo llevo vendiendo dos semanas está ya casi casi entonces estoy muy feliz con esta nueva andadura porque me permite volver otra vez a viajar a investigar y a vivir a conectarte con tus raíces aparte de eso el camino no conduce a ninguna parte diferente a uno mismo exacto es decir no importa a dónde vas ni qué encuentres el camino es hacia adentro porque además nos olvidamos estamos tan obsesos con las metas que nos olvida disfrutar del camino disfrutar del día a día disfrutar de la gente que nos rodea disfrutar de los amigos y de las cosas hermosas aquí y ahora sí ya ya Juan un abrazo un abrazo fuerte amigo muy muy fuerte un abrazo que te vaya un abrazo para todos gracias a ustedes maestros gracias por todo un abrazo muchísimas gracias chao chao Juan seguimos hablando antes de que te vayas con las gracias saludeme a Tato a todos los muchachos Andrés y gracias por esta oportunidad chao gracias gracias a todos chao chau аю chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.